Comienza el ciclo de conferencias con ciencias sobre el lago que lo hacemos junto a la Defensoría del Pueblo, de la Secretaría de Salud de la Municipalidad y bueno, la verdad es que estamos muy contentos con esto porque va a ser una oportunidad creo que importante a la hora de contactarnos con los vecinos que tengan interés realmente en conocer más en profundidad de qué se tratan los distintos temas relacionados al embalse y al medio ambiente de la cuenca. Ahora, en este primer ciclo de conferencias lo que vamos a hacer es contar en profundidad a través de una charla del doctor Eduardo Benavides, que es el biólogo que está al frente del laboratorio en profundidad de los vecinos, de qué se trata el plan municipal de bioremediación, en qué etapa estamos y cuáles son las investigaciones que se están llevando adelante con respecto a la calidad de agua y por otro lado voy a estar a cargo yo de explicar un poco lo que es la cartelería que estamos empezando a poner en la periferia, digamos, del lago para la información acerca del uso recreativo y de la sanidad del embalse. La verdad es que la idea y el espíritu de conciencia sobre el lago es tomar conciencia sobre la situación del embalse y también sumar ciencia, por eso es conciencia sobre el lago La idea es que ese juego de palabras dé un poco el espacio para que los científicos que están trabajando de distintas instituciones, tanto provinciales como a nivel nacional o internacional sobre el tema de calidad de agua, puedan venir a compartir de alguna manera a bajar el conocimiento científico a un lenguaje más llano, más entendible para que cualquier persona de la sociedad civil pueda venir a interiorizarse a lo que está sucediendo preguntar, hacer críticas al respecto de cuestiones que pueda tener, digamos, como propuestas, etc. Nosotros estamos abiertos a que esto sea una charla abierta y la verdad es que también lo que creemos que implica una maduración por parte, digamos, del Estado y de la sociedad poder sentarse a dialogar al respecto de problemas tan espinosos como el tema de este del lago y poder debatirlo en profundidad La verdad es que estamos muy contentos, yo hace poquito, creo que el viernes, publiqué en Facebook una nota sobre los tres jóvenes que nos están ayudando una chica que está terminando su carrera de ingeniería química está junto con nosotros mapeando ambientalmente la ciudad y haciendo todas las tomas lo que es volcamientos cloacales, eso es muy importante la verdad que tener la participación de una joven que está terminando su carrera y que quiera hacer su trabajo final respecto de eso, nos alienta mucho y por otro lado dos jóvenes que están haciendo la tesis de diseño industrial que están trabajando sobre la máquina para cosechar cienobacterias que también es un paso enorme, ¿no? porque para nosotros también es una responsabilidad muy grande poder darles la oportunidad de estar y también poder tener la responsabilidad de contenerlos, de hacerlos participar en las reuniones con la provincia de darles el lugar que realmente se merece gente que está confiando en que el Estado puede hacer cosas buenas y está también poniendo su ilusión para que esto se dé